El vocero del bloque por el PLD, Gustavo Sánchez, rechaza que haya iniciado una guerra de actividades entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández el próximo domingo, donde se celebrarán seis fiestas, cinco de ellas a favor del mandatario. Yo pienso que el partido sea reactivado. Por un lado hay unos compañeros que han estado recogiendo firmas de hace muchos años y van a culminar con gran acto. Por otra parte nosotros el equipo que ha estado alrededor de Danilo sentía como que teníamos que engrasarnos y ese engras implica activarnos y esa activación implica hacer encuentros, hacer concentraciones a los fines de una forma u otra de hacer resaltar, independientemente que hay gente que es muy mezquina, de resaltar lo que ha sido el éxito de las obras del gobierno de Danilo. Según el calendario del partido morado, las fiestas del próximo domingo se realizarán en Mao, San Juan, la capital y en los Estados Unidos, promoviendo a Danilo y a Leonel.